Música Amigos, amigas, oyentes, ingenieros, ingenieras Muy buenos días, muy buenos días Como cada sábado, palabra de ingeniero El programa del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros del Perú Hoy sábado Hoy sábado La ingeniería, señoras, señores, ingenieros, ingenieras Es el desarrollo Y es lo que el Perú necesita Por eso tenemos en carrera Hacia el Congreso de la República Ingenieros e ingenieras, candidatos, candidatas Que quieren sentar presencia Quieren sentar liderazgo Es el caso del ingeniero industrial Juan Cheput Mur Del partido Peruanos por el Cambio Que lidera Pedro Pablo Kuczynski El ingeniero Juan Cheput Fue ministro de Trabajo Y promoción del empleo de nuestro país Jefe del gabinete de asesores Del Ministerio del Interior del Perú De nuestro país, por supuesto Consejo presidencial en asuntos políticos Actualmente es miembro del equipo de gobierno De Peruanos por el Cambio Que lidera, como reiteramos, Pedro Pablo Kuczynski Ingenieros Juan Cheput, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo estás, Fernando? Un placer estar acá contigo Es un gusto, es un gusto tenerlo Definitivamente Hay muchas cosas interesantes Que conversar con Juan Cheput Y en esta oportunidad Dentro del marco de lo que es Palabra de Ingeniero Programa de los Ingenieros Pues es interesante conversar Con un, no solamente político destacado Sino con un ingeniero técnico Que necesita el Perú Necesitamos, necesitamos más ingenieros Ingenieros Juan Cheput Gracias Fernando Primero que nada Quiero agradecer tus generosas palabras La presentación Y efectivamente Yo creo que la ingeniería Es una profesión estratégica Me siento complacido De estar en este programa Compartiendo con Con colegas Que en estos momentos Nos están escuchando Y también con ciudadanos Que no necesariamente Siendo de la profesión Entienden que la ingeniería Es un oficio cautivante Si yo tuviera la oportunidad De nacer de nuevo Y tuviera que volver a decidir Que profesión estudiar Volvería a elegir La carrera de ingeniería De ingeniería Porque creo que es Realmente cautivante Fascinante Me ha permitido desenvolverme En diversos campos Como el Ministerio de Trabajo Me permite modelar Me permite simular Me permite inferir Me permite diseñar Es decir La formación del ingeniero Es tan completa Que uno luego Se puede desenvolver En cualquier campo Y vemos como Los países en los cuales Predominan los ingenieros En los gabinetes Y los científicos Pues son los países Más desarrollados del mundo Se suele hablar del caso chino Yo hablaría de Alemania En donde la canciller Angela Merkel Considera a la mujer Más poderosa del mundo Es ingeniera nuclear Y doctora en física Entonces Definitivamente Tienen otra forma De pensar A diferencia De otras profesiones En la cual Se cree Que todo se puede arreglar En base a leyes Ignorando la realidad Para los ingenieros Primero la realidad Luego es identificar El problema Y una vez identificado El problema Plantear la solución Yo creo que La forma de pensar Del ingeniero Sería muy valiosa En el próximo congreso Ingeniero Juan Cheput El consejo departamental De Lima Del colegio de ingenieros Realizó un foro En donde se convocó Se invitó A los candidatos presidenciales Estudieron por supuesto Ingenieros Y se hizo varios planteamientos Partiendo justamente De la instancia De los ingenieros De las propuestas De los ingenieros ¿Cuál es la sensación Que le ha dejado Justamente Este foro Este encuentro Bueno En primer lugar La iniciativa La ingeniería Tiene desde hace muchos años Y el colegio de ingenieros En particular Una serie de propuestas A diferencia De otros colegios Profesionales Que han claudicado Por razones Que no vale la pena Discutir De su iniciativa Para fomentar Políticas públicas Me consta Que desde hace Por lo menos 12 años El colegio de ingenieros De Lima Y el colegio de ingenieros De Perú Han estado Permanentemente Planteando iniciativas Que beneficien A nuestro país Ahora Lamentablemente Estas iniciativas Muchas veces No llegan a buen puerto Simplemente Que no les han prestado atención No les prestan atención Se discuten Y no se ejecutan Y yo creo Que es En parte Por la incomprensión Del tema Por la ausencia De ingenieros En los equipos De gobierno O simplemente Por falta De la capacidad suficiente Como para poder Llevarlos a cabo Pero creo que En el proceso De formación De opinión El colegio de ingenieros Está a la vanguardia En relación A los otros Colegios profesionales ¿Qué reajustes Volviendo con el foro Que se realizó En el colegio de ingenieros Ingenieros Guanchacud ¿Qué reajustes Se harán En el modelo económico Para reimpulsar El desarrollo Del país Y por supuesto El tema minero Salta a la vista Porque es uno De los motores Del desarrollo económico De nuestro país El sector minero ¿Qué otros Serán los temas Fundamentales En una eventual Gestión gubernamental De FPK? Bueno En primer lugar Nosotros no vamos A ignorar a la tecnología Muchas veces Escuchamos a otros Partidos A otros candidatos Hablar de la importancia De la minería Nosotros también Reconocemos La importancia De la minería Y sobre todo Consideramos Que el Perú No puede vivir De espaldas A esos recursos Naturales Sin embargo Consideramos Que siendo bienvenida La minería También tiene que ser Exigida la tecnología La tecnología Es lo que va a permitir Que en diversos Recodos de nuestro país Se aprovechen Los recursos naturales Sin afectar Al medio ambiente Y cuando uno Habla de medio ambiente Cuando uno Habla de minerales Cuando uno Habla de comunidades El lazo El vínculo Tecnológico Es el que Permite Que el bienestar No se aleje De las comunidades En aquellas zonas Donde se puede explotar El mineral Bienvenida a la minería Pero con tecnología De punta Yo he tenido la oportunidad De ver Afiches Canadienses En los cuales Hay un hermosísimo Paisaje Y abajo Dicen Con letras grandes Esto es una mina Es decir No se altera En absoluto El paisaje Y ahí hay una mina Escondida Entre los matorrales Entre los riachuelos Porque esos Que se hacen Canadá Que se hacen Australia No se pueden Hacer en el Perú Entonces Se puede conversar Con los empresarios Mineros Que definitivamente Generarían las condiciones Para atraer recursos Para invertir en otras cosas Sin afectar a las comunidades Y sin afectar El entorno natural Por si acaso Estamos conversando Con el ingeniero Juan Cheput Va con el número 10 El número de Maradona El número de Messi El número El número de ¿Qué opino cubillas? El número 10 Al Congreso de la República Por el partido De PPK ¿No? De Pedro Pablo Cuchín Pero no por el cambio Pero no por el cambio ¿No? La pregunta Ingeniero Juan Cheput De manera muy particular ¿Cuáles son Sus principales Preocupaciones Que piensa Convertirlas En leyes En el Parlamento Nacional De llegar al Congreso? Bueno Yo tengo un abanico Bueno La principal es Darle soporte político A Pedro Pablo Cuchinsky Y al equipo de gobierno En todo lo que ellos planteen Pero dentro de eso La particularidad Va con Lo que ha sido Mi desenvolvimiento En los últimos años En primer lugar La educación Y dentro de la educación La tecnología Para todos ¿No? Yo creo que en estos momentos Hay una gigantesca población Joven Que merece tener Una educación pública Y privada De calidad Pública Y privada Yo soy Profesor universitario Desde hace Por lo menos 20 años ¿No? Desde muy joven Y conozco De manera concreta Real Lo valioso Que son Los alumnos De las universidades Privadas Y públicas Muchas veces Yo he escuchado gente Que dice No estudiante En la universidad Privada No es un buen alumno Al contrario A esos muchachos Si se les da El rigor adecuado Y se les brinda La calidad necesaria Pues rinden muy bien Yo creo que Fortaleciendo la calidad De la universidad pública Exigiendo mejores estándares A la universidad privada La educación pública Se puede convertir En el soporte De desarrollo En el país Porque hay una inmensa Cantidad de jóvenes Que están deseosos de ellos Y dentro de eso La tecnología No puede ser Que en nuestro país La velocidad de internet De nuestros dispositivos celulares No puede ser tan mediocre Como lo es en la actualidad No puede ser Que uno Vaya de un distrito a otro Y ya se cuelga Perdió la señal O sea Estando en el mismo centro de Lima No puede ser Que para bajarse un video De internet Uno se demore Dos horas Tres horas Entonces Necesitamos mejorar Las condiciones Para que la tecnología Llegue al alcance De todos Y de esa manera Se puedan aprovechar Cursos en línea Una banda más ancha Más accesible Así es Y ese es un trabajo De la ingeniería Igualmente Mira Países como Finlandia O Noruega Tienen ciudades de Wi-Fi ¿Qué significa eso? Toda la ciudad Tiene Wi-Fi Gratuito Puesto por el Estado ¿Por qué? Porque se considera Que es un instrumento Para el desarrollo No es un lujo ¿Por qué en nuestro país No puede haber eso? ¿Por qué hay universidades públicas Que no tienen Wi-Fi Para todo el campus universitario? Propuesta de Juan Cheput Wi-Fi O sea Internet libre Sin costo Para la población El internet Al acceso de todos Y el subsidio Tendría que venir De parte del Estado Sobre todo Para las universidades Y también ¿Cómo no trabajarlo Con las mismas empresas Que distribuyen este servicio? Ese es un titular Juan Cheput De llegar al Congreso de la República Su primera propuesta legislativa Internet gratis Para la población No, no, no Gratis No, no, no En el sentido Para el usuario O sea El usuario El usuario Tiene que gozar Del internet Como hay ahorita En algunos lugares Y el Estado Tiene que encargarse Ahí vamos Para la población Para la población En los lugares De mayor necesidad Mira Todo tiene un costo Obviamente Sería para mí demagógico Decir que internet gratis Para todo eso Hay un costo de por medio Que el Estado Tiene que asumirlo Como una inversión Pero para eso hay fondos Para eso hay cooperación Internacional Para eso hay una serie De elementos Que pueden ayudar A generar La bolsa de recursos Para poder brindarle eso A todo el mundo Hay otro tema Ingeniero Juan Cheput Uno de los desafíos Urgentes Es cerrar brechas En infraestructura En abastecimiento De agua De agua Que se está escaseando Agua potable Y saneamiento Incluso En electricidad ¿Tiene usted Alguna de las propuestas Para ello? Claro, mira Lo principal Es construir competitividad ¿Qué es la competitividad Para todos nuestros oyentes? Es el ecosistema Que se les da A las empresas Para que puedan ser Competitivos En un mundo Como el actual En el cual Las oportunidades Son escasas Y lo voy a explicar Con un ejemplo De nada nos vale Ser productivos Si el estado No nos da Un ambiente competitivo Si tenemos A un empresario En Huancayo ¿No? En el mes de enero Febrero Tenemos un empresario En Huancayo Un empresario Lácteo Que es muy Productivo Este señor Vende yogur Vende queso Vende mantequilla Del mantaro A clientes De los estados unidos Maneja su pequeña fábrica Con gran productividad Y sale su camión Rumbo al aeroporte Internacional Jorge Chávez Para mandarlo En un avión A los estados unidos A la colonia peruana Que se encuentra allá Y venderle queso Mantequilla del mantaro Él es productivo Y cuando sale su camión Que se supone Que tiene que estar En 8 o 10 horas En el aeroporte Internacional Jorge Chávez Sucede que hay un huaico Y por el huaico Se queda paralizado 3 o 4 días O de repente En lugar de un huaico Hay una marcha Y pierde un día Y si no hay una marcha Supongamos que se me logro Otro camión Y pierde 4 horas Y pierde el vuelo Entonces No puede ser que entre Huancayo Y Lima Con tan solo 200 kilómetros de distancia Uno se demore 8 o 10 horas Por otro lado El costo ¿Cuánto invierte Un empresario En seguridad? ¿Cuánto tiene que gastar Adicional en vigilantes privados? El costo de comunicaciones ¿Por qué los empresarios Tienen que invertir En comunicaciones? ¿Por qué no pueden tener Ellos Una adecuada infraestructura Un adecuado sistema De comunicaciones Seguridad vial Una mano de obra calificada En base a una buena educación Que le aprovea De este tipo de cosas Un marco legal adecuado Todo eso es el ecosistema De competitividad Y todo eso es lo que Tiene que dar el Estado Para que las empresas Se puedan desarrollar Ese es un tema Holístico Integral Que implicaría Muchas leyes Y que yo creo Debe ser el núcleo De cualquier discusión Ingeniero Juan Cheput Estamos en una coyuntura Particular De la seguridad ciudadana Y la seguridad En las construcciones ¿Qué propuestas tiene usted O su partido En este sentido? Son dos temas Que tienen relación Las construcciones Y la seguridad Misma La seguridad ciudadana Se puede definir Como aquella En la cual Uno puede perder Ciertos derechos O puede ser violentado Por sujetos externos Pero la seguridad También es un componente De que Que nivel Que garantía hay En que una determinada Construcción Yendo al plano De lo civil Pueda tener La sostenibilidad necesaria ¿No? Para ante cualquier siniestro ¿No? Por el primer lado Nosotros estamos pensando En ir al núcleo Del problema Es decir La policía nacional Refundarla Repensarla Rediseñarla Y mejorar sus procesos Evidentemente Pero ¿Cuánto tiempo Estamos haciendo paliativos Y no sirve para nada? 30 años Este gobierno Empezó hace 5 años Indicando Vamos a comprar Más patrulleros Vamos a comprar Vamos a liberar A los policías Del 24 por 24 Y estamos peor Que nunca Entonces tiene que haber Un corte Y casualmente El ingeniero hace eso El ingeniero puede tener Una visión de largo plazo Pero eso no significa Que uno se olvide Del corto plazo Cuando un ingeniero Hace un diseño A 6, 12 meses También hay acciones tácticas Para el día a día Entonces El hecho de que uno Piensa a largo plazo No significa que uno Se olvide de la coyuntura Esa es la visión Del ingeniero El ingeniero Se desenvuelve En procesos Por fases Fase 1, fase 2, fase 3 Si bien es cierto El objetivo puede estar De acá A 100 meses Uno tiene Metas concretas Que se cumplen Al mes A los dos meses A los tres meses Esa es la diferencia Entre aquellos que buscan Todo para el final Y los ingenieros Que tienen resultados Productos entregables En el corto, mediano Y largo plazo Entonces Cuando uno habla De repensar La policía Está hablando De tener resultados Parciales También conforme Se va llegando A todo el rediseño También estamos Nosotros hablando De mejorar Todo lo que significa El poder judicial Y la elección Y la elección De los jueces A través del consejo Nacional De la magistratura Y obviamente Dotar de la inteligencia Necesaria De nuestra policía Para que a través De acciones tácticas Pueda combatir Directamente la seguridad Y usted acaba de mencionar El ingeniero Juan Cheput De la justicia De estos dos delincuentes Que mataron De la manera Cobarde A estos dos policías Por la espalda Pues eran Liberados Tenían un prontuario Pero de película Y es por eso Mira cuando vino Moisés Naín Hace poco A la conferencia Nacional de Ejecutivos Y le preguntan ¿Cuál es la gran reforma Que usted haría? ¿Cuál es? Donde dijo Una Nada más Una Y lo dijo delante De toda la éxita Peruana Política Intelectual Empresarial Una La reforma El Poder Judicial Porque no puede ser Que un policía Capture un delincuente Y este sea liberado No puede ser De que un juez Determine que ese casino Tiene que estar cerrado Y una acción de amparo Permite que el casino Siga funcionando En medio de universidades En medio de distritos En lo que sea No puede ser De que una persona Pierda la oportunidad De seguir con su restaurante Porque encontraron De que estaba Con Recibos fecales O en mal estado Y un juez Permite que siga funcionando No puede ser Que un sujeto Mate Y sea liberado ¿No? O le disminuyan La pena Como hemos visto Este caso reciente Que ha generado discusión Del caso Yarse ¿No? Sujetos que con Con verdadera crueldad Matan a un adolescente Y luego le disminuyen La pena Entonces Es nuestra sociedad ¿No? Es decir Reforma de la justicia Reforma de la justicia Integral Del Poder Judicial Ha habido varios intentos Como el Seria Just En la época de Alejandro Torreo Pero lamentablemente No se concretan Si el tema de la justicia No se reformula Pues simplemente Esto no va a tener Ningún sentido Y hay gente que dirá ¿Y qué tiene que hacer Un ingeniero O los ingenieros En la reforma Del Poder Judicial? Bueno Yo le diría Que la justicia La salud La seguridad Todos son procesos Y por lo tanto Cuando nosotros hablamos Del proceso De construcción De justicia Pues simplemente Es un encadenamiento De actividades Que empieza Con la identificación Del mal O la denuncia Ante una comisaría Luego pasa Donde un fiscal El fiscal determina Si hay culpa o no Y ahí pasa El Poder Judicial Quien determina La condena La condena También puede ser La exoneración Y termina en la cárcel Y luego O es liberado Entonces Hay una cadena De actividades Dentro de las cuales Se tiene que pensar Quienes son los actores Involucrados Y también Que productos Va teniéndose En cada segmento De la cadena Entonces Son actividades Que también son propias De la ingeniería Dentro de lo que se conoce Como sistemas Complejos de ingeniería Un sistema complejo De ingeniería Es aquel que involucra Ciudadanos Políticas públicas Tecnología Y propiedades emergentes ¿Qué propiedad? ¿Qué es una propiedad emergente? Aquella que surge En la implementación Y que ni siquiera Podemos identificar En la simulación Entonces Esos elementos Son los que tienen Que tomar en cuenta Los ingenieros Cuando se trata De rediseñar Algún proceso Claro Ese es el tema El tema Seguridad ciudadana Es amplio Ingeniero El tema Que también Le habíamos hecho Como ingeniero Las construcciones Tenemos cantidad De construcciones Que se hacen Todos los días Emergen a diario Y es la seguridad Que se le tiene que dar No, y por supuesto Aunque es un tema De ingeniería civil Lo conozco muy bien Pues grandes amigos míos Que han sido autoridades Entre ellos El ingeniero Javier Piqué Hemos tratado De este tema Públicamente De nuestra preocupación Porque hoy día Los ingenieros A través de la municipalidad Ya no revisan Los planos Antes de la construcción Entonces Eso es un peligro Pues simplemente No hay una suerte De control de calidad Sobre los edificios Que se están construyendo Entonces ¿Cuándo vamos a saber Si estos edificios Son buenos o malos? Cuando hay un terremoto De gran proporción Claro Entonces Es necesario Que la ingeniería Participe en el control Previo de las edificaciones Para garantizar Que los estándares Mínimos de calidad Estén presentes Claro Este dispositivo Que se dio Desde el ejecutivo Por las facultades Que el legislativo El congreso Le dio al gobierno Para hacer Pues justamente Salió esta ley Que dispone De desplazar prácticamente Los ingenieros A los arquitectos Dentro de lo que es La fiscalización De la calidad De las construcciones Que afecta seriamente Y cuando estaban presentes Estas auditorías previas De los ingenieros Hemos visto que hay construcciones Que han resistido El terremoto del 40 Del 66 Del 70 Del 74 ¿No? Y no ha pasado nada Las grandes construcciones De Lima Hechas en la década Del 30 Al 50 Han soportado Todo ese tipo De terremotos El último gran terremoto Del año 2007 Que tuvo como epicentro Ica Y acá llegó La onda expansiva No se puede decir Que ha probado En toda su magnitud A los edificios limeños Hoy en día Se construyen Los acantilados De la costa verde O sea Esa es una locura Es una locura Por varias razones O sea Y todavía hay gente Que pretende Comprar allí ¿No? Entonces La ingeniería Se ha manifestado De que es un peligro Construir los acantilados Porque simplemente Son zonas debilitadas Y que han encontrado Su solidez Sobre la base De equilibrio De fuerzas Pero son sistemas De que si uno Los socava Para construir un edificio Ahí se debilitan Está alterando La naturaleza Así es Se debilitan Entonces Y encima Estamos frente al mar Ante la posibilidad De un tsunami Y cosas por el estilo Entonces La verdad es que Yo no entiendo Cómo se puede dejar De lado a los ingenieros Cuando de obras De construcción Se dicen Los ingenieros Al poder legislativo Los ingenieros Al poder central Los ingenieros Que gobiernen Ingeniero Juan Cheput Un gusto Esta es una iniciativa Del decano Del consejo departamental De Lima Del colegio de ingenieros El ingeniero Camila Rita Freire Detener a los ingenieros En este Programa Que es prácticamente La representación Yo quisiera dar un mensaje Nada más Mi querido Fernando Primero saludar Al ingeniero Arreta Por esta brillante iniciativa Y que permanezca Yo creo que La ingeniería Tiene que tener Mayor voz En el proceso De formación De opinión pública Y luego decirle A todos nuestros compatriotas Que están escuchando Sea quien sea Voten por un ingeniero El ingeniero Va a marcar la diferencia El ingeniero Tiene una forma Distinta de pensar El ingeniero Piensa en soluciones Y el ingeniero No pierde el tiempo En discusiones Y hay un ingeniero En la vicepresidencia De PPK El ingeniero Martín Vizcarra O sea Ya hay garantía Martín Aparte que Martín Es el autor jefe de campaña Y el ingeniero Juan Cheput También está Está cerquita Ahí en el panel Número 10 Invocación Ingeniero Juan Cheput De la población Este 10 de abril Voten por el 10 De PPK Así que va a ser facilísimo Va a ser facilísimo No hay enroque No hay nada Sino que es facilísimo El 10 Voten por el 10 El 10 El 10 de abril Voten por el 10 En el ingeniero Juan Cheput Con el símbolo PPK Gracias 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 Ingeniero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!